Hola, buenos días a AndroTex. En el juego debemos analizar una aplicación que nos permite realizar apuestas con dinero virtual, en este caso no hace falta hacer una inversión actual con dinero real, sino que ya partimos con unas 14.000 monedas que nos dan el juego, más otras 1.000 si completamos el perfil. En este caso podemos ir ganando monedas hasta canjearlos por objetos reales, tarjetas de descuento y demás. Simplemente lo que tenemos aquí, esto es la aplicación de Android, te gusta también la página web, pero vamos con esto que es lo que nos toca en este canal. Así que bueno, aquí tenemos mi perfil, tenemos aquí los deportes en los que podemos apostar, comidos principales, fútbol, baloncesto, tenis y deportes electrónicos y otros. Aquí en otros, como veis, tenemos, en este caso no sé muy bien qué se trata, pero lo que yo he visto aquí en otros también son como carreras de Fórmula 1, MotoGP y demás. No he visto muchos otros, la verdad que tampoco me interesan demasiado. Sobre todo yo he pasado a tenis, a fútbol 1 y a coches, como ya he dicho. Simplemente aquí tenemos, podemos acceder a uno, podemos elegir quién va a ganar. Aquí no me deja porque yo tengo cero monedas ahora mismo. Elegiríamos la apuesta, aquí nos sale lo que se paga cada uno. Y bueno, aquí tenemos un poco de publicidad. Obviamente, si tú puedes empezar gratuitamente y conseguir algo gratis, obviamente tiene que haber publicidad de algún tipo. Tenemos aquí lo que yo he hecho. Además, esto es importante, podemos añadir monedas pagando dinero real, obviamente, o viendo vídeos, o invitando amigos, o demás. Y vamos a ver lo interesante. Y aquí veis lo que yo he apostado. Esto desde que empecé. Empecé con 15.000 monedas porque completé el perfil. Tenemos aquí los logros desbloqueados. Aquí pone que perdí 1.000 en el rampa de Italia de Fórmula 1. Tenemos aquí que gané 8.500 apostando unas 3.000 o así. Esta apuesta fue muy buena de tenis femenino. Y bueno, 1.000 perdidas con Nadal. Aquí todo lo demás ganado. La verdad es que ha apostado casi siempre al que más fácil lo tenía. Menos en ese caso de tenistas. Vamos aquí las apuestas pendientes. Todo esto es el dinero que tengo pendiente apostado. Pero todavía no sé, obviamente, si no voy a quedar, si voy a ganar más o si voy a perderlo todo. Tenemos aquí esto. Este partido creo que se está jugando ahora mismo. Y bueno, estos de aquí. El dinero total que tengo ahora mismo, si ganase, conseguiría unos 20.000 o así monedas. Eso significaría que hubiese ganado 5.000 desde lo que empecé debido a esas dos pérdidas ahí. Bueno, dos pérdidas, no. Tres. La última de aquí. Que bueno. La verdad es que esto parece bastante seguro. Pero como siempre, esto de las apuestas no se sabe. Si fuese seguro, nadie te daría dinero. Y bueno, aquí tenemos el perfil. Y demás. Este es el vídeo de hoy. Veis ahí que esto es muy interesante. Sobre todo si tienes buena mano con las apuestas, con decidir quién va a ganar. Así que bueno, hasta aquí sería el vídeo. Si os ha gustado, dale a like. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!